Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Un tianguis al que asisten miles de pobladores representa un serio peligro ya que obstruye varias de las rutas de evacuación. Por décadas un tianguis se ha establecido en las principales calles de Ozumba, al cual acuden miles de personas tanto de este municipio como de los alrededores. Sin embargo, hoy representa un riesgo pues se asienta sobre la ruta de evacuación del volcán Popocatépetl. Ante el reciente incremento en la actividad del Coloso y el cambio de alerta, las autoridades municipales confían en que podrán retirar a los 2 mil comerciantes y miles de visitantes en caso de una contingencia mayor. Ya en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Protección Civil del Estado y la Sedena, que ya está al pendiente, liberaríamos en menos de una hora. Sin embargo, es dos veces a la semana en que se establece este tianguis, los martes y los viernes, por lo que la gente tiene miedo de no poder salir. Ahorita sí hay mucho riesgo porque no es tan fácil de que salga la gente y los carros se tapan las avenidas principales, por lo mismo del mercado. Pero pues yo siento que en este caso de que hay la contingencia y el peligro de que vaya a ser reducción en el volcán, pues sí deberían dejar las autoridades una avenida libre para que salieran, que fuera para Morelos o que fuera para allá, para Chalco. Otros más temen que con el miedo se presente una contingencia mayor, pues estima acuden a este tianguis cerca de 3 mil personas. Es muy difícil para salir porque las carreteras no sirven. Las carreteras tienen hartos baches, hay hartos, están muy deterioradas las carreteras. De Ozumba deben salir los pobladores de las comunidades de San Vicente, Chimalhuacán, Santiago Mamalhuazuca, Tlatelcoya, Tacoltitlán, San Mateo Tecalco y las colonias Alzate e Industrial. Situación que se complica, pues por este municipio deben pasar la población de Atlautla rumbo a sus albergues en los municipios de Chalco, Ixtapaluca y Netzahualcóyotl. Se va a hacer una pelota aquí que va a costar muchísimo para que salga la gente y va a haber atropellados, apachurrados, va a ser muy, muy, muy difícil de que salgan de aquí. Con información de Ángeles Velasco, Cadena 3 Noticias. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.